...llega a muy buen término. Como recordarán, el Acuerdo San Gervasio fue ratificado el 22 de junio, con lo cual suman ya cinco administraciones que han firmado este acuerdo y que hoy forma parte de la política pública del municipio de Cozumel, de la participación activa de las organizaciones y de la agenda del sector empresarial. En esta nueva etapa, y a tan solo dos meses de haberse ratificado, renovamos las reglas de operación del Fondo Económico establecido por el municipio de Cozumel, que asciende la cantidad de un millón de pesos.